Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este video, soy Jesucristo y hoy vamos a hablar de noticias de Axie Infinity. Sé que tengo muchísimo tiempo que no subo video, pero esto me pareció algo súper interesante, ya que no ocurre desde el 2019. Los últimos eventos de video que ocurrieron en Axie Infinity fueron en 2018, diciembre de 2018 y diciembre de 2019. Desde ese momento no han ocurrido más eventos de video y esto es un momento histórico para Axie Infinity después de tanto tiempo y con toda la decadencia que hemos visto últimamente del juego, probablemente sea un indicativo de que las cosas probablemente podrían mejorar. Entonces, sin más vacilación, entremos con la noticia. Bueno, esta es la noticia que tenemos, el Lunasian Summer. Todos los veranos los ciudadanos de Lunasia se reúnen y celebran la temporada de cría, reponiendo su reducido número bajo el sol de verano. Con esa pequeña nota nos da introducción al evento de video de Axie Infinity que no ocurre desde hace más o menos unos tres años. Y bueno, los puntos claves del evento, las crías en este momento ya están activas. Durante los próximos 50 días podremos criar y tener un aspecto limitado de algunas partes de los Axies. Y una cosa que también nos menciona aquí que debemos tener en cuenta es que la automatización de las crías va a estar prohibida durante este evento. Es decir, que si tú eres una persona que estás automatizando la cría de Axies, por favor, no lo hagas porque te pueden banear. Bueno, un poco más adelante de la nota vemos que... Bueno, podemos ver una imagen donde nos muestran cuáles son las partes que tenemos que combinar para conseguir estos, vamos a decir, aspectos especiales de partes de Axies. Voy a explicarles un poco el tema de cómo será el video, cómo debes hacer para conseguir las partes. En esta imagen vemos que son nueve partes que podemos conseguir. Sería el Watermelon Ice Cream, el Sweet Bird Ice Cream, el Vanilla Ice Cream, el Turtle Boyd, el Beach Ball, el Sunflower Sunglass, el Bubble Fish, el Cotton Candy y el Coca, que es el Nyan. Entonces, aquí nos dice que para poder conseguir la parte tiene que ganar el Gen Dominante. Es decir, en este caso, aquí nos está diciendo que, por ejemplo, Watermelon Ice Cream tiene que ser Unko. Es decir, que cuando hagamos la fusión, es decir, el video de estos dos Axies, el Watermelon más el Unko, para que nos dé el Watermelon Ice Cream, también tiene que salernos la parte de Unko en este video. Es decir, lo más importante es que nos salga ese Gen Dominante, que sería el Unko. Otra cosa, no todas las partes tienen la misma posibilidad del mismo porcentaje de salir. Hay unos que tienen el 100% en el caso del Watermelon, en el Swiss Berry, en el Beach Ball, en el Sunflower Glasses, en el Bubble Fish, en el Cotton Tail Candy y en el Coca, tenemos un 100% de probabilidad que nos salga si nos sale la parte dominante. En este caso sería el Unko, el Furball, el Nio, el Trisky Fish, el Cotton Tail y el Niam. Tendríamos el 100% de probabilidad que nos salga este skin, vamos a decirlo, de la parte de esa carta, de la parte del Axie. Sin embargo, existen otros que tienen menos posibilidad de que salga, que serían el Vanilla Ice Cream y el Turtle Bowie. Estos solamente tienen un 13% de probabilidad. Pero si nos damos cuenta, existen otras partes que solamente tienen un porciento de probabilidad, que son partes especiales que serían Shiny, es decir, partes bastante exclusivas, que no pueden ser heredadas, porque cuando ya tienes una parte, por ejemplo, si sacas un Unko y es por ejemplo el Watermelon Ice Cream y lo brideas con otro, puede ser heredada la parte, es decir, se hereda. Sin embargo, los Shiny no se pueden heredar. Simplemente que cuando vuelvas a bridear, vas a tener otro porcentaje del 1% de probabilidad de que te salga un Shiny. Así que si te sale un Shiny y lo brideas, no vas a tener, elijo no va a ser Shiny. Otra cosa importante es que también nos dan a entender de que cuando tengamos 6 partes de un Axie, vamos a tener un cuerpo especial, es decir, cuando tengamos 6 partes de verano del Axie, vamos a tener un cuerpo especial que va a ser diferente. Cuando brideamos 2 Axies que tengan las 6 partes del cuerpo, vamos a pasar del 1% de probabilidad a un 5% de probabilidad de que nos salga una parte Shiny. Así que esto es algo muy importante que debemos tener en cuenta al momento de hacer nuestros Brits. En este mismo momento, muchos Axies, es decir, si vamos al Marketplace, los Axies normales que no tienen partes del, vamos a decir, del evento, están súper económicos. Sin embargo, si buscamos, por ejemplo, Axies que tengan ya partes del evento, por ejemplo, vamos a buscar aquí Niam. vamos a buscar Niam. Y vamos a buscar Code. Cloud. Que es la nubecita. Y por ejemplo, vamos a buscar, estos son con dos partes, ya vemos que cuestan un poco más caro, bueno, está en 9 dólares, pero si por ahí menos le agregamos otra parte, como por ejemplo, Balloon, ya aumenta mucho más el precio. Si se dan cuenta, bueno, este Axie, por ejemplo, tiene una, dos, tres, cuatro partes que podrían salirnos si lo abriamos con otro que tenga las partes similares. Y esto ya está costando mucho más caros. La idea es, bueno, ya el momento que hayas visto la noticia, seguramente, si tienes algún Axie con estas partes, bueno, y quieres sacar provecho de esto y venderlo, si tienes uno con cuatro o cinco partes, que sean, en este caso son bastante tutti-frutis, así que tienes muchas partes aleatorias, probablemente puedas sacar una rentabilidad vendiéndolo o tratando de conseguir las partes que necesitas combinar para tú sacar tu breeding, del evento. En este momento, bueno, hace bastante tiempo habría comprado este Axie que tiene, bueno, tiene una, dos, tres partes del evento y bueno, espero a ver si puedo combinarlos con otro, inclusive también tengo este que tiene Blossom que estaba ya viendo algunos que tengo también los NEO y viendo a ver qué posibilidad tenía ya de empezar a participar en el evento. Y bueno gente, eso fue todo por el video, espero que les haya gustado, espero que tengan mucha suerte con sus videos, recuerden suscribirse, activar las notificaciones, darle like, quería saber si querían que subiera algo más de contenido sobre criptos, la verdad es que sé que a veces me desconecto un poco de YouTube, lo que pasa es que yo no vivo de esto, yo vivo de las cripto, es mi principal fuente de ingresos, la verdad es que tengo bastante libertad financiera, además de que bueno, tengo bastante trabajo, me he mudado, pero a veces me gusta hacer contenido para ustedes, si quieren que suba algo de contenido sobre eso, déjenmelo en los comentarios, y bueno, prepararé algunos videos para explicarles un poco cómo se puede rentabilizar el tema de criptos, más que todo en estos mercados bajistas, qué pueden hacer, no van a ser consejos financieros, pero va a ser algo de mi experiencia, y bueno, nos vemos en un próximo video, hasta luego.